No pretendo ser tu duenda, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Doy, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán hace mil años vos. Doy, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar, tu llegada jamás no sé. ¿Cuántos de negros y el canela que me llena a desesperar? ¿Te importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú? ¿Te importas tú y tú y tú? Nadie más sea tú. Oye, que va. Oye. Que se quede el infinito sin estrecha, que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdié la luz y su belleza, la flor y su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. ¡Vamos a lo mejor! ¿Cuántos de negros y el canela de tu piel se quede igual. ¿Cuántos de negros y el canela de tu piel se quede igual. ¿Cuántos de negros y el canela de tu piel se quede igual. Cuánto te quiero Pero buscando fortuna Ay, me voy para el té Ay, adiós, caroá Pero soltando la luna Y esos panes, pan de sol Adiós, caroá Pero soltando la luna Me doy pa' meter Pero buscando por su león Yo me voy a pa' meter Cuando te vueles preso De unos besos Yo te quiero De un deseo De corazón Cuando te vueles preso Y la cosa que no te quede en el brazo No te llamo a tu seco Cuando te vueles preso No te empiezas a sentir Más que no te quede en el brazo Que la banda que vio Ahora vencer hoy aca Para montar Y hacerte lo difícil Lo más que vio La banda que vio La banda que vio O le pega a la negra, 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 o le pega a la negra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!